Soy de... ¿De dónde? ¿De dónde? De Durayo Michoacán, Jalisco, Aguascalientes Y Oaxaca Soy de... ¿Le vamos a zapatear? Ándale pues Demuéstrale aquí al público Cómo se zapatea aquí en Aurora y Lenovo ¿Listo? Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas No hay cuestiones que atestan Y que no tenga aire No hay más comprometida Cuando te estoy de la boca Ay, ay, ay